El próximo 8 de julio se cumplieron 40 años que la policía armada acabó con la vida de Germán Rodríguez, causando varios heridos de bala. En la mal llamada transición, ni hubo una verdadera amnistía y las carceles no llegaron a vaciarse. El próximo 8 de julio se cumplieron 40 años después de la prisión a cientos de kilómetros de sus casas. Sus familiares y sus amigas son obligadas a realizar miles de kilómetros para realizar las visitas. La vuelta a casa de nuestras prisioneras es una cuestión que hay que colocar en la agenda política de este país. Usta ya en la uan berriere kalera alterako gara. Porque las queremos en casa. Kalean nahi eta behar ditugulako. Hoy, como hace 40 años, bada gara ya, San Fermín sin presos. Kalean nahi eta behar ditugulako. 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 Kalean nahi eta behar ditugulako.